Nos place compartir un café con Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia en España. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Encantado. El partido entre el Cádiz y el Valencia estuvo parado este domingo durante media hora por un enfrentamiento entre Moutar y Juan Cala, que terminó con el jugador Che, es decir, del Valencia abandonando el césped, seguido de sus compañeros, mientras el Valencia condenaba el racismo, posteriormente a través de las redes sociales, bueno, un comunicado también, la institución hizo un pronunciamiento oficial. Esteban Ibarra, ¿qué opinión le merecen estos hechos de racismo que han sido denunciados? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer ahora mismo el Comité de Competición y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia, es pronunciarse, valorarlo. Y bueno, el hecho en sí, lo único que me produce es el calificativo que hay que darle, que es un incidente grave y, por tanto, si se demuestra que este incidente ha existido, pues lógicamente se tiene que aplicar la ley. Bueno, yo soy muy contundente con el tema de la aplicación de la ley, que además es una ley, la del racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte, que uno de sus redactores fui yo, y además la defendí en el Congreso y en el Senado. Entonces, sí contemplamos este tipo de hechos. Ahora, también tengo que decir, no se deben de adoptar opciones, digamos, unilaterales. El árbitro es el juez y es el que tiene que decidir si se suspende o no se suspende el partido. Y además, o sea, ¿tiene esa capacidad el árbitro? Pues claro que la tiene, se lo permite la legislación. Ahora, el árbitro tiene que tener elementos indiciarios y que eso sea producido, porque si no, en un momento determinado, cualquier persona podría falsear la situación. Por lo tanto, respeto a las decisiones arbitrales y respeto y valoración de los organismos competentes. Y si eso es así, porque hay que aportar indicios, elementos probatorios y demás, pues aplíquese la ley con todo el rigor del mundo. Aquí el árbitro no alcanzó a escuchar lo que le habría dicho Kala a Diacavi. Sus compañeros, en solidaridad, como ya lo dije al principio, duraron 30 minutos en el camerino. Finalmente, el club, el técnico, le dijo que tenían que volver al campo porque podrían perder el compromiso. ¿Qué opinión le merece también esta reacción por parte de sus compañeros? El mismo club dice, tienen que volver porque hay que salvar el partido. ¿Cómo se debe proceder en estos casos, Esteban? Vamos a ver, la reacción de los compañeros es comprensible, es una reacción solidaria, emocional, pero la reacción del club también es absolutamente comprensible porque está ajustado a una norma. Quien puede suspender o no suspender un partido no es un equipo, es el árbitro. Y esto hay que entenderlo bien. Si el árbitro no lo entiende, no lo suspende. Y hay elementos objetivos, luego la responsabilidad recae sobre el árbitro. Es decir, la ley también prevé una indolencia por parte arbitral. Lo que no puede ser es que cada uno adopte las opciones que considere a nivel incluso de los procedimientos. Yo creo que hay que ser muy respetuosos con el principio de legalidad y el principio de legalidad democrática porque esta es una ley muy democrática la que tenemos y no puede ser que las emociones se nos vayan de la mano. De hecho, la ley prevé muchas situaciones, desde los insultos en la grada, los escenarios adelaños al campo de fútbol, prevé todo. Estamos en la pandemia, no había público, nadie escuchó el insulto que dijo, que fue dos palabras, negro de mierda. Entonces, bueno, pues eso está calificado como un insulto grave. Bien, ya está. O sea, aplíquese la legislación y punto. Pero respétese a los jueces. El árbitro es el juez y si el juez no lo ve o no tiene indicios suficientes para suspender el partido, nadie lo puede aprender. Que el juez, teniendo los indicios, no lo aplica, pues es como si estuviera haciendo una prevaricación. Bueno, pues tendrá el peso también de la legislación sobre él. Pero para eso están los organismos que tienen que valorarlo. No se pueden adoptar posiciones unilaterales, aunque emocionalmente se esté con la persona que lo ha sufrido. Ahora bien, en la Premier League, este fin de semana, también otro jugador de color denunciaba un caso de racismo que se habría producido en las redes sociales. Davinson Sánchez. Este de pronto es un caso quizá un poco más común, que hay veces los jugadores son atacados en las redes sociales por su color o aprovechan cualquier situación que les pueda incomodar. Lo mismo que se les gritaba anteriormente desde las gradas. Y encontramos también que el ciclista argelino Bojani, este fin de semana también, ha denunciado que se ha presentado un caso de racismo desde Internet también. Ha denunciado concretamente abusos racistas. Vemos que continúan las denuncias por racismo. Esteban, ¿cómo valora en estos momentos el panorama del deporte y el racismo? ¿Se está avanzando? ¿Hay estancamiento en este sentido? ¿Hay evolución o no hay evolución? Bueno, las conductas racistas en el ámbito del deporte ahí están y han estado. Y probablemente estarán. Lo que hay que hacer es quitarles espacio de vida. ¿Y cómo se les quita ese espacio vital? Pues ese espacio vital se les quita por dos vías. Una, la vía de la educación. ¿Educación para qué? Para respetar la diversidad, la tolerancia, los derechos humanos. Esta es la vía, quitar clientes a ese tipo de conducta. Y luego la otra es una disuasoria. Es decir, si usted comete esa conducta, pues se va a enfrentar a la ley. Esto tiene límites. ¿En todos los países está bien armada la legislación? No lo conozco. Sé que hay muchas conductas, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Francia, pero vamos, muchísimas, en comparación con lo que existe en España. Pero aquí en España, en materia de redes sociales, lo digo porque yo presento del orden de 80, 90 denuncias al año, tenemos un instrumento muy potente, que es el artículo 510 del Código Penal, cuando se hacen este tipo de injurias, vejaciones, humillaciones en el ámbito de medios de comunicación o de redes sociales. Y luego también tenemos la propia ley en el ámbito del deporte, que puede ser con sanciones de tipo administrativo económicas, que incluso, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, puede llegar de 3.000 a 60.000 euros por la sanción. Va a depender del impacto mediático que se tenga. Con lo cual, la educación y la aplicación de la ley, pues es el camino que nos debe de marcar. Hay más o hay menos, pues es difícil de evaluar, porque no hay estudios cuantitativos. Pero yo creo que ha crecido en el ámbito de las redes sociales. Las redes sociales son un infierno y en las redes sociales hay muchos excesos verbales, no solo de racismo, sino de racismo, de homofobia, de intolerancia, de odio ideológico. Bueno, es decir, yo realmente estoy bastante consternado por el papel que están jugando las redes sociales como espacio para el desarrollo de la intolerancia, para la intolerancia criminal. El caso de la policía en el fútbol de Inglaterra corresponde al jugador colombiano Davinson Sánchez. Y bueno, es importante también anotar que Boani, el ciclista francés del que le hablaba, de origen argelino, corre en el Arkea, un equipo World Tour, es decir, de primer nivel. En general, pero ¿le parece, Esteban, que se está combatiendo lo suficiente también en las redes sociales el racismo? No, no, no. Vamos, absolutamente no. Yo no creo que esto sea una cuestión que corresponda a... ¿Cómo se debe atajar el racismo, la discriminación, los insultos, el odio en las redes sociales, en el deporte y en la sociedad? ¿Cómo parar esta situación? Bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, del episodio que hemos visto en el partido Cádiz-Valencia, es muy importante la toma de conciencia. Esto no solo es un golpe a la dignidad humana, sino que además es ilegal. Entonces, esto es bueno que la gente sea consciente de que tiene consecuencias. Pero en este caso y en todas. Entonces, antes, al principio de la intervención, pues mencionabas otras categorías. Yo insisto mucho. Yo soy una persona del deporte, soy un entrenador nacional superior de baloncesto y he insistido, ahora no ejerzo, pero he insistido mucho en llevar esto a la escuela, a la escuela de los entrenadores, hacer pedagogía y prestar atención en los equipos inferiores. En los equipos inferiores hay que ver las cosas que se escuchan, ¿no? Y hay que educar a familias, padres, madres, entrenadores, club, etcétera. Pero hay que educar y además hay que educar llevando también la carga de la ley. Me gusta que esté legislación, que esto es ilegal. Y además, lo mismo que conducir un coche en sentido contrario, te acarrea una multa, pues si usted hace esto, te va a acarrear una multa. Entonces, educación, sensibilización, compromiso y aplicación de la legislación. Esteban, muy amable. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia aquí en España, refiriéndose a esos hechos de racismo que se han denunciado recientemente en el mundo del fútbol. Gracias.